Y solito me pones en tu vida, me lloré en tu vida Y olvidé, alejé, se desea olvidarme Pero te, 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 te puedo, no puedo Uuu, 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 uuu ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh! Tu mirada, me lo dicho, sueños de hoy me han perdido Ojos claros, labios rosas, creo que en ti arde la cosa Porque yo solo espero que con el tiempo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!